¿Qué tal, queridos amigos? ¿Ustedes creen que se puede gobernar solo? Es decir, sin nadie que los rodee, solo ahí en la oficina de Los Pinos, que no es oval, pero es como rectangular porque tiene una salita antes. ¿En esa oficina se puede gobernar solo si no hubiera colaboradores, ni asesores, ni consejeros, ni ministros, ni subsecretarios, ni tanta burocracia que fluye como oportuno apoyo a quienes ganan la presidencia? Lo digo porque me asusta, me asusta bastante el observar a los candidatos rodeados de pillastres. No puedo decir más que José Antonio Amit, el no militante priista, les tiene tanta fobia que no se atreve a afiliarse al PRI. ¿Y cómo no va a ser si observa a elementos como Malio, como Gamboa, como la otra yucateca, Ivón Ortega, y con el peor de los priistas que este partido ha dado, Enrique Peña Nieto. Con él y con los expresidentes Salinas y Cedillo tiene bastante para estar sumido en el agujero. Pero pasemos a otros extremos. al PAN que dice que no tiene nada que ver con el PRIAN, al PAN que ahora es PAN perredista Movimiento Ciudadano. Ya tiene una cola más larga. Allí defienden a personajes como los caciques, más abyectos que han surgido en los últimos tiempos, los yunes en Veracruz. Por favor, veracruzanos, estamos a tiempo. No caigan en las redes de ese sinvergüenza y criminal. No conviertan más a Veracruz en Yulislandia. No se vuelvan la carcajada del mundo al votar por su propia perdición. Por favor, reaccionen. Lo mismo le digo a los poblanos. Los Moreno Valle son autócratas. Son elementos que están al servicio del narcotráfico, de los huachicoleros. Por el amor de Dios, piensen un poco. Esa señora no representa a nadie. Esa Erika Alonso, esposa de Moreno Valle, es una vergüenza nacional. Y lo mismo podemos decir del hijastro de Graco Ramírez en Morelos, el señor Galloso. Fíjense su apellido. Más bien nos dirige hacia las funerarias y no hacia el progreso. Rodrigo Galloso, que es candidato del PRD, con muy pocas posibilidades de ganar precisamente por estos antecedentes. Y bueno, y Andrés Manuel, el que va arriba, el que va a ganar la elección, siempre contesta que son cosas del pasado cada que se le pregunta por Manuel Bartlett o por Marcelo Ebrard y su prismo anquilosado de otros tiempos. ¿Cómo es que él captura a la mafia del poder que así la llama y la convierte en morenista? ¿Cuándo comienza el pasado para Morena? ¿En el momento en que reciben el bautismo morenista? ¿En el río pues que será Grijalva? Yo creo que ahí es donde empieza Andrés Manuel a echarle con una conchita el agua a los viejos priistas que se han afiliado a Morena con una enorme facilidad. Esteban Moctezuma, por ejemplo, que no sirvió para nada cuando fue secretario de Gobernación de Zedillo más que para retar al comandante, al subcomandante Marcos entonces, ahora Galeano, o bien a Alfonso Durazo, este personaje que realmente ha pasado por todos los gobiernos y por todas las ideologías y que así como fue secretario particular del señor Colosio asesinado, después lo fue de Fox y ahora está ahí buscándose el secretario de Seguridad Pública con el señor Andrés y hay más los panistas Germán Martínez Gabriela Cuevas ahí los tiene Andrés y con él ahí van ahí van intelectuales dicen que pues les gusta la candileja les gusta el mitin les gusta el figure por eso algunas viejas mujeres que tienen un gran intelecto están con él y lo de viejas no lo digo con término peyorativo yo soy un viejo también lo digo con admiración por su tenacidad y su aguante y frente a todo esto frente a tantos y tantos elementos transfugas elementos como Javier Lozano verdaderamente nauseabundos que se pasan del pan al PRI a lo mejor luego aparecen como morenistas después de haber insultado a todo lo que viene de Morena como ocurrió con Ricardo Monreal que fue el gran la gran punta de lanza del PRI y que luego se convirtió serenamente al PRD luego volvió al partido del trabajo y de ahí a Morena en un círculo sin fin ¿qué va a hacer México? con cualquiera de estos elementos presidenciables que pueden ganar la elección bueno yo creo que ya la tiene ganada Andrés y que no van a poder sacudirse de los lastres y nos los van a imponer a los mexicanos digámoslo con cero cobardía con cero cobardía